El segundo informe de conflictividad social presentado por la Secretaría de Derechos Humanos confirma que los disturbios que han tenido escena en la Cámara Legislativa se deben a la falta de conocimiento en las soluciones alternas de conflicto. El Congreso Nacional también para que puedan conocer cuáles son esos reclamos y cómo canalizar las respuestas de esos reclamos, además de capacitarlos, se les ha dotado de un manual que les permita conocer cuáles son los diferentes mecanismos de solución alterna de conflicto y de acuerdo a los mismos poder atender y responder al pueblo que tiene derecho a presentar peticiones. Yo creo que este Congreso y todo el Estado en general, las organizaciones de sociedad civil, como los partidos políticos, estamos llamados en un momento en que nuestro país todavía evidencia que vive la secuela de la crisis político-institucional del 2009, aprenda a canalizar la diferencia. Canalizar la diferencia no es otra cosa que saber escuchar a los demás, que entender la perspectiva o el punto de vista de la otra persona y dar una respuesta en función de lo que cada uno puede hacer. Pero si cada uno cree que es dueño de la razón y que su razón es la que va a prevalecer o se va a imponer, vamos a llegar a niveles de ingobernabilidad en este país. Para prevenir el conflicto social hay recomendaciones básicas. Hay varias recomendaciones, uno que el gobierno tenga una estrategia de atención a los conflictos, que los prevenga en vez de que los deje que se desarrolle, que no sea indiferente, que las secretarías de Estado donde hay más conflictos construyan unidades de atención preventiva a los conflictos, que también se hagan investigaciones más a fondo de parte de las universidades y que en la sociedad civil se desarrollen programas de entender el derecho a la protesta, pero también trabajar la cultura de paz y de resolución pacífica de conflictos. El informe destaca que los primeros cuatro meses de 2013 fueron los más conflictivos del país a raíz de la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2012, sumado a la crisis campesina del Bajo Aguán, luchas de conquista magisterial y sindical y la destitución de los fiscales Luis Rubí y Roy Urtecho. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz, informó en Cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.